Andrea Yosa se internacionaliza con Andrea y programa Será Visto en Países de Centroamérica. La conductora del programa agradeció a su maravilloso equipo de producción y de investigación por este logro. Andrea, programa que conduce a Andrea Yosa y que se transmite por la señal peruana de ATV, se internacionaliza y será visto en diferentes países de Centroamérica a partir de este lunes 22 de febrero. El talk show se apreciará en Tele7 y Grupo Alba Visión de esa parte del continente. El programa de Andrea Yosa se verá en Tele7 en Guatemala y en los próximos días estará en el Grupo Alba Visión, Nicaragua, República Dominicana y Costa Rica. La periodista agradeció a su equipo por este logro y agregó del gran trabajo que hacen detrás de cada historia. Y que siempre se cumple ese objetivo, pero me imagino que tienes un gran equipo de trabajo detrás para realizar las investigaciones y todos los trabajos en cada uno de los casos. Sí, la verdad que sí, este es un talk show distinto. La verdad que yo soy periodista, ya tengo muchos años trabajando en este, he sido reportera, he empezado de todo. Y tengo un equipazo, tengo un equipazo de gente y nuestro objetivo es solucionar, conciliar, todos son casos reales, eso es algo que sí quiero decirles, todos son casos reales, personas reales que confían en el programa. Creemos, bueno, todo Latinoamérica, sabemos pues cada conflicto social que hay en las familias, esta ruptura familiar, en la búsqueda del perdón, el ADN, muchos papás que de pronto están criando un hijo que no es suyo, y a través de nuestros laboratorios, de personas, de psicólogos, un staff de abogados, tratamos de ayudar, primero que se sepa la verdad, la búsqueda de la justicia, y sobre todo la reconciliación, siempre queremos eso, ¿no? Creemos que nunca es tarde para volver a comenzar, algo que siempre les digo, y realmente que el programa aquí en Perú, modestia aparte, humildemente lo digo, está funcionando súper bien, porque a todos nos pasa, en realidad estas historias nos pasa a todos, a todas las personas, y por eso estamos muy contentos de poder llegar hasta Guatemala, imagínate, estoy feliz.